¿Cómo utilizar el tratamiento facial Bavaria Vital Skin? La piel de nuestro rostro necesita cuidados distintos de día y de noche. La crema de día debe tener un factor de protección para protegernos de la radiación solar, además de ser ligera para poder aplicar encima de nuestro maquillaje y por las noches la piel necesita una crema que sea capaz de reparar los daños sufridos durante el día. Es muy importante aplicarse los productos correctamente para que se absorban bien y que los principios activos penetren, siempre en movimientos circulares y de alisado. Cada zona del rostro necesita un movimiento distinto. Aplicaremos las cremas desde la comisura de los labios hacia afuera hasta las orejas, con movimientos en dirección de alisar las líneas de expresión o arrugas. En la frente, los movimientos tienen que ser en zigzag para ejercer un alisado y en los ojos, con movimientos suaves del lagrimal hacia afuera. Los serums son productos con alta concentración en activos y de rápida absorción, por lo que deben ir acompañados siempre por cremas que eviten la deshidratación. La línea Vital Skin 9 Efectos está diseñada para combatir los signos de la edad desde todos los prismas, por ello está compuesta por tres productos. Serum, crema regeneradora y contorno de ojos. El tándem perfecto es la combinación de ellos tres. Los nueve efectos que vamos a tratar son Antiarrugas, hidratación, elasticidad, firmeza, suavidad, tono más uniforme, suavizar las líneas de expresión, atenuar los signos de fatiga y potenciar la longevidad celular. Modo de empleo Aplicaremos el contorno de ojos y labios y el serum dos veces al día, por la mañana y por la noche, dando suaves masajes hasta su completa absorción, siguiendo siempre las líneas de aparición de las arrugas para ejercer un movimiento de alisado. Tras el contorno, aplicaremos el serum Acción Total y lo extenderemos en todo el rostro, dando un suave masaje hasta que se absorba por completo. Y por último, podemos aplicar el maquillaje, nuestra BB o CC Cream o una crema hidratante con factor de protección. Por la noche, después de haber eliminado los productos, impurezas y suciedad que pueda haberse acumulado sobre la piel, volveremos a aplicar el contorno de ojos y labios en las zonas específicas. Y a continuación, el serum Acción Total en el resto del rostro, ya que es un producto de aplicación tanto de día como de noche. Por tanto, no reemplaza a ningún otro producto, sino que es un complemento cargado de principios activos. Por último, antes de acostarnos, aplicaremos la crema regeneradora Acción Total 9 Efectos. Acción Total 9 Efectos